Bueno, mi primera invitada de la noche es una gran estrella de la radio y la televisión, guatemaltecos. Este sábado 26 de noviembre ofrecerá aquí en Miami una conferencia sobre nutrición emocional. Es una mujer muy inteligente, muy talentosa, emprendedora. Se ha convertido en un ejemplo de motivación y superación personal en su tierra. Es un placer tenerla entre nosotros. La presento en verso. Tiene millones de fans en Guatemala. Es muy famosa. Es una psicóloga prestigiosa y su nombre es Tutti Farlán. Bueno, estaba diciendo que eres psicóloga de profesión, de estudios. De estudios, exactamente. Realmente soy conductora de televisión y de radio en mi país. Sí, sé que eres una gran estrella en tu tierra. Gracias a Dios y el cariño de la gente, además. ¿Has venido a hablar de estrella estrella o no? No, no, no. Vengo a hablar de persona a persona. Además, estoy aprendiendo tanto de ti, Alex, y me encantó el cariñito. Te gustó. Tengo que decirlo, me fascinó. Estaba ahí bailando detrás de cámaras. Ponlo en tu tierra. Tienes que llevarte el video y ponlo en tu tierra. ¿Y cuándo nos acompañas en Guatemala? ¿Cuándo te invites? ¿Invitado desde ya? No, voy ya. Públicamente además. No, voy ya. Oye, como tú, además de psicóloga, eres motivadora. Bueno, realmente... No exactamente. Yo creo que me ha surgido esto de la motivación a raíz de un poquito todo lo que hago. Es que las mujeres de ahora, sobre todo las latinoamericanas, tenemos que hacer de todo y lo hacemos todo bien. No, mentira. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señoras? Realmente nos toca. Yo creo que nos toca trabajar. Nos toca, obviamente, ayudar en la casa, ser buenas madres, ser buenas compañeras, ser buenas trabajadoras, emprendedoras, hacer un poquito de todo. Y entonces, dentro de todo esto he encontrado... A mí me encanta ver la vida positiva. Y he encontrado que a la gente le gusta un poquito lo que hago y de la forma que lo hago. Entonces digo, ¿por qué no compartir lo que a mí me ha servido para poder ayudar a más personas a que vean la vida como es? ¿Y qué es lo que te ha servido? ¿Has leído cosas? ¿Te has inspirado cosas? Un poco la psicología, como bien decías. Un poco lo que he vivido a lo largo de la vida. Experiencias que te van enseñando. Yo creo que es importantísimo ir absorbiendo todo eso de las personas que vas conociendo. Absorbiendo y chupando no es lo mismo. Eso absorbe. Depende. ¿No? Porque hay gente que dice, chupo un poquito aquí, chupo un poquito allá, y nos queda tan bien como dice, absorbo un poquito aquí. Sí, es diferente. Sí, en los sinónimos a veces no, no, no. Como quieras, como quieras. Y estaba diciendo que todo esto te ha servido para tú comunicarlo a la gente. Sí, exactamente. ¿Y qué cosa es la nutrición emocional? La nutrición emocional es un concepto emocional que yo manejo, que me encanta además, porque todos estamos muy pendientes de la nutrición, ¿no? Que si las libras, que si ve, tarrapa, tarrapa, cosas por el estilo. Y cómo ir comiendo lo que te sirve, desechando lo que no. Pero no nos preocupamos de la nutrición emocional, de nuestras emociones. ¿Qué es lo que ya no me sirve emocionalmente? ¿Qué es lo que, no sé, rencores, enojos, cosas que vamos cargando por años y que se vuelven sobrepeso emocional? ¿Estás de acuerdo? Y de esa manera entonces es que propongo yo que nos nutramos emocionalmente con las cosas. ¿Estás hablando de alimento del espíritu? Totalmente de acuerdo, exacto, así es. Y esa conferencia que vas a hacer el sábado, ¿dónde va a ser primero? Es el Teatro Trail. En el Teatro Trail. A las 11 de la mañana, exacto. 11 de la mañana. ¿Y quiénes deberían ir? Todo el mundo que quiera un cambio de vida, que quiera nutrirse emocionalmente a nivel positivo. Sobre todo la gente que quiere tener algo bueno en su vida. La edad no importa. Ya. Oye, tienes, lo había leído, pero tienes una sonrisa muy magnética. Tienes, ¿verdad? Tienes como una sonrisa bellísima. Tienes como una sonrisa bellísima. Y unos ojos. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿y qué tal están las cosas ahí en Guatemala? Porque a veces la prensa cuenta unas cosas, pero uno no sabe de lo que está pasando en los países. Sí, la verdad, acabamos de tener elecciones, tenemos nuevo presidente. Los guatemaltecos, estoy segura que en la gran mayoría esperamos que haya un cambio positivo. En nuestra región, Centroamérica, en general, sabes que es un poco peligroso, ¿no? Se habla de mucha violencia, se habla de corrupción y cosas que en los países latinoamericanos en general existen. Pero claro, Guatemala y Centroamérica se ha vuelto un foco muy específico de crimen organizado, por ser un corredor, digamos, hacia México, Estados Unidos. Sí. Y por eso se ha vuelto conflictivo, creo yo. Y la gente como tú que tiene celebridad en Guatemala y que tiene a lo mejor una vida un poco así de palestra, ¿no? ¿Tiene peligro? ¿Tú tienes que tener escorta? Yo no, yo no lo tengo. Hay personas que lo tienen, pero no, no me alcanza todavía. Ah, ya. Oye, ¿qué cosas? He oído hablar de algo que tú le llamas la estimulación temprana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estimulación temprana se puede entender desde muchos puntos de vista. Número uno, para los bebés se conocen muchísimo ciertos ejercicios, ciertas posturas, ejercicios que se le hacen a los bebitos para que vayan estimulando la firmeza de su cuello, por ejemplo, sentarse y otras muchas cosas. Pero la estimulación temprana la puedes entender desde muchos aspectos de cómo hacer que las cosas que tienen que pasar en algún momento de tu vida puedan suceder un poquito antes. Que crear ese ambiente para que lo mejor florezca en ti. Y desde la parte de los bebés, digamos, hasta, yo creo que a nivel emocional también se puede hablar. ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? Tengo dos bebés, dos niñas. ¿Dos bebés? ¿De qué edad? Una de tres y una de uno. ¡Wow! Son chiquititas, son mis unidas. Sí, sí. Gracias. ¿Y tu esposo? ¿Tienes pareja actualmente? Tengo esposo, sí. ¿Te ayuda y eso? ¿Es colaborador? Muchísimo. Yo creo que ese es el gran secreto de cómo vamos nosotros funcionando. Yo no podría hacer todo lo que hago si no tuviera alguien que me acompañara como él lo hace. Yo creo que la misión ahora del hombre también junto a la mujer es ser compañero. Y la mujer del hombre, por supuesto, ser compañero. Es decir, no solo yo te impulso así a ti, sino de vuelta también impúlsame, ¿no? Para poder crecer los dos juntos y ser más. Pero hay muchos hombres que le cuesta que su mujer brille más que él, ¿no? Muchos hombres, ¿no? Afortunadamente al mío le encanta. Le encanta. Que su mujer brille. Digo, es ser egoísta y yo se lo agradezco de todo corazón. Es alguien muy generoso. Bueno, no sigas hablando de tu marido porque ya le echaste a perder la noche a todos los que estaban mirando. Perdón, perdón. Todos esos chicos que dijeron, mira, me voy a Guatemala, ya me enamoré. Perdón. Cariñito, cariñito. Un cariñito. Oye, te voy a presentar a una chica que es una automotivadora. Ah, ¿de verdad? Ella se motiva ella misma. Sí, porque es una mujer que tiene una vida muy difícil. Y sin embargo se ríe y te cuenta una tragedia y al mismo tiempo te está contando una cosa terrible. Y dice, ¡qué cómico! Y la gente dice, ¿qué cómico qué es? ¿De veras? Pero es como una automotivación. Y ella sin saber se ha creado un mecanismo para salir adelante, ¿qué es eso? Que yo creo que todos deberíamos adoptar algo así, ¿no? Reírnos un poco de nosotros mismos. Pues sí, yo creo que eso es la vida también. No tomarlo tan en serio. Justo. Sí, te lo voy a presentar. Sí, por favor. Pero yo me quiero aprender esa canción tuya. ¿Cuál? Que sepa querer, que sienta el amor. Desde lo más profundo. Te sientes como tocada emocionalmente. Qué bonita es ella, ¿verdad? Es muy linda ella, sí. ¿Qué? Igualmente. Ella es Tuti. ¿Tutti Frutti? Por ahí, por ahí. Tuti Furlan. Ella es motivadora. Bueno, es psicóloga. Nos viene enseñando un poco de alimentación emocional. Nutrición emocional. Nutrición emocional. La nutrición emocional. Ay, explícame mejor, Ale. Bueno, entiendo bien eso. La nutrición emocional es como connutrirte de cosas positivas que te alimentas de cosas que te dan una emoción positiva. Al espíritu, digamos. Sí, como... En Boyo Manso todo el mundo es así. ¿En Boyo Manso? Sí. En Boyo Manso es el pueblo donde ella es originaria. Qué bueno que me la aclaro. Sí, sí. Sí, en Boyo Manso todo el mundo es así. ¿Cómo así, cómo? ¿Positivo? No, porque la gente se emociona cuando comen en Boyo Manso. No. La gente se emociona, se abraza, se besa, se hace fiesta. No hay comida, claro. No hay comida. Oye, yo me acuerdo que Mayito, el vecino mío que yo tenía ahí en Boyo Manso, en la calle Libertad, tremenda persona, Mayito, ¿te acuerdas? No, Mayito se murió. Pero, lo que pasó fue que mi abuela Fefa un día estaba haciendo un bistec con cebollita y agua, y él lo lió. Ay, Dios. Él empezó a olerle, a olerle, a olerle, a olerle, y entonces nada, la gente le gritaba, no, Mayito, no, Mayito, no, y él lo lia, lo lia el bistec, así para adentro. Se puso un globo, no. ¿Porque no quería soltar el aire? Decía, de aire es mío. Se murió. Se murió, olerle. Por conservar el olor del bistec, lo que es la necesidad a veces, ¿no? ¿No te acuerdas de San Cu, olerle, que el vecino se ha bistec y tú estabas loco por ir? Claro. Eso era bien. Y lo peor fue mi prima Lola, que un día le mandé un pomo de champú de aquí, bien bonito, un pomo de champú rosado, ¿sí? Sí. ¿Y qué hizo? Y se lo tomó completo. No. Se lo tomó completo, sí, porque el champú por atrás decía, ¿qué tú crees? No, que da volumen, y Tito decía, y ella como estaba flaquita pensó que le iba a dar volumen a eso. Estuvo una semana entera y echó una puma por la boca. ¡Ay, qué cómica! Nada, la locura, la locura de verdad. Pero usted, que, Magdalena, usted que ya vive aquí, usted que ya tiene la información, le puede explicar a su prima, le puede decir, le puede explicar a todos sus familiares, mira, esto no es para beber, esto es para, para lavarse la cabeza. ¿Usted puede educar a su familia? No se la va en la cabeza en bollo manso, Ale, porque ellos hacen negocio con, con, con las caspas. ¿A mí? Sí. ¿Negocio? Dejan que pase el tiempo, que te salgan mucha caspa, entonces después la venden como si fuera cereal para tomársela con leche. ¡Ah! Hay que tener cuidado con las letritas, entonces, de la caja. Bien rico, bien rico, de verdad, bien rico, ¿no? Y también yo tenía ya una amiga mía, se llama Rita, tremenda persona, y el marido de ella se le murió, él era tremendo cocinero, en el año 58 por ahí. ¿En el año 58? ¿En el año 58 tú no habías nacido? No, pero yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo, y él cogió una balsa y se fue del país y ella se quedó con el delantal de él, porque él era tremendo cocinero, un delantal de esos, tú sabes, manchado en unas piles de comidas que él hacía en los restaurantes y en los hoteles, olía bien rico a pollo, a carne, a comino, todo eso. Y ella cogía el delantal y lo que hacía era, en los tanques así de agua caliente, ella lo metía, hacía sopa, y lo vendía, y vendía la sopa de los domingos, y tremendo negocio que le dio eso. La sopa del delantal de cocinero, la sopa del delantal. Hacía sopa, pero siempre era una persona, mala persona, que llegó y le robó el delantal. ¿Le robaron el delantal a la mujer? Hicieron ropa vieja, y después cogieron, ella se murió de la tristeza y se la comieron a ella, cuando ella se murió. Maddalena, 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 espérate. Espérate, porque el cuento ya, ya llega a unos niveles, ya hicieron la sopa con el delantal, después lo hicieron ropa vieja, la mujer se murió de tristeza y se comieron a la mujer, ya eso es mentira tuya, Maddalena. Eso es una mentira. Por favor. Por favor, Maddalena. ¿Por qué estás diciendo mentiroso, mi amigo? No, no te digo que seas mentirosa, pero has dicho una mentira. ¿Por qué no dices tú la verdad? Dices que voy a venir aquí a la televisión a decir mentiras como otra gente que hizo mentiras. ¿Qué mentira? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué pasó con mi disco? Nada, que yo sé que el que canta no eres tú, que es Eduardo Antonio, y lo sé, por la voz de pajarito. ¡No! 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 ¿Por qué vos de pajarito de qué, chicas? ¿Pero que qué estás diciendo, Matanera? ¿Esa no es la basura? ¡Se trajo un tremendo pajarito que es el hombre! ¡Uy, Matanera, por favor! Matanera, por favor, corrígete, corrígete, llámate. ¡No! ¡Corrigete no! ¿Por qué, por qué en la carátula del disco no aparece la foto tuya? ¿Por qué aparece la foto de Don Tony? ¡Es que tú compraste el disco de Don Tony! ¡Ese no es el video! ¡No, ya, la compraste el disco de Don Tony! Yo no soy ninguna mala persona, soy ninguna mala persona, me dijiste mentiroso donde no hay gente aquí. Perdóname, Matalena, perdóname. Para que sepa, a mí nunca me van a ver la cara aquí. Qué linda que es. Es de locura, eh. Pero qué sensible. Es muy sensible. Qué sensible. Es muy sensible. Llora, de momento corta y se ríe, de momento ríe y corta y se llora. Sí, no, porque cambia de repente. Sí, debe tener un pedino mental muy grande. A lo mejor debería... Mira, te voy a decir una cosa. El video ese, esa no es tu casa. Pero cómo va a ser mi casa si es un restaurante. Lo dije así. Dije, dije antes de estar, agradezco al restaurante Habana 1957, que es mi casa de qué. Bueno, vamos a recordar a la gente. Nutrición Emocional. Nutrición Emocional. Va a ser en el Teatro Trek. Así es. Este sábado. Este sábado a las 11 de la mañana. ¿Qué pasa, amor? Quédate con todo. Quédate con todo. Esto es tu programa y ya. Ok. Y a mí sí me da tremenda pena. Ante todos los viejos esto que me ha dicho una piña cosa. ¿Qué dice que hablaste tu viejo? ¿Pero qué es esto? Esta mujer se ha jodido. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sé yo lo que hay aquí? ¿Qué qué? Porque me dio una parte. Es que no tiene nada en la cartera. Anda con la cartera vacía. Pobrecita. Pobrecita. Bueno, no. La vamos a llevar. La vamos a llevar ahí. No, hay que consentirla. Hay que consentirla. Porque ella se tiene que nutrir emocionalmente de cosas buenas. No tiene que tomar esto así. Tiene que relativizar. No, tenemos todos que aprender justamente a llevar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras percepciones a las cosas positivas que la vida las tiene muchas. Y nosotros decidimos además. Pues el sábado vamos a estar ahí. El sábado vamos a estar ahí con Tutti Furlan. No se lo pierdan. Nosotros vamos un momentico a publicitar. Y venimos con José Feliciano y Enclame.